La primera Navidad, el cielo se llenó, ángeles van cantando a una voz. Los pastores en el campo cuidando a su Rey, escucharon las nuevas de Cristo el Rey. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Los pastores al oír voltearon a ver una estrella brillando sobre el Belén. Y con ello me encontró al niñito Jesús, resplandeciendo estaba en la bella gran luz. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noé, 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 oj ha nacido el Rey de Israel.